¡Let's party! También se ha añadido un nuevo botón que nos permite adaptar el color de estos números a los de la bandera del orgullo. Si tratamos de añadir nuevos widgets a la pantalla de bloqueo en iOS 18 podremos ver algunos nuevos como por ejemplo los de la aplicación de casa, concretamente el de consumo eléctrico y tarifas de electricidad. También hay otros como por ejemplo los nuevos widgets de diario, simplemente en iOS 17 no hay widgets para esta aplicación. Con iOS 18 vamos a poder personalizar y modificar los accesos rápidos a las apps que por defecto vienen con la linterna y la app de cámara. Vamos a poder elegir el que deseemos dentro de una galería de opciones bastante amplia. También aquí podemos ver como en iOS 18 hay un nuevo icono para las opciones de efecto de profundidad del fondo de pantalla y para el modo oscuro. En cambio en iOS 17 teníamos un acceso a nuestra fototeca por si queríamos elegir uno nuevo y el otro botón servía para poder ver el fondo actual en nuestra fototeca. En la biblioteca de fondos de pantalla contamos con dos nuevas categorías de fondos, uno para que el sistema vaya eligiendo fotos aleatorias y otro con los fondos característicos de iOS 18. Nos vamos a la pantalla de inicio y vamos a deslizar hacia la derecha para ver que la pantalla de widgets en iOS 18 no cuenta con el blur característico que teníamos en iOS 17. Ya que estamos en esta página de widgets podemos ver que aquí contamos con nuevos para elegir, los widgets de la aplicación diario que os comentaba antes, también nuevos widgets para la aplicación de casa y ojo también nuevo widget para la aplicación de salud. Otra novedad es que ahora vamos a poder cambiar el tamaño de los widgets simplemente ajustándolos con el dedo sin tener que ir al lanzador de widgets y elegir la versión de tamaño del widget que nos interesa. Cuando mantenemos presionado un icono en la pantalla de aplicaciones tendremos nuevas opciones como por ejemplo bloquear con Face ID e invocar su widget correspondiente sin necesidad de tener que acceder al lanzador. En iOS 18 también vamos a poder mover libremente la cuadrícula de apps pudiendo dejar espacios entre diferentes aplicaciones. También vamos a poder aumentar el tamaño de los iconos e incluso cambiar la tonalidad de los iconos y widgets a un modo oscuro o a un color que nosotros hayamos configurado con todo detalle. En la biblioteca de aplicaciones al igual que pasa en la página de los widgets no contamos con el fondo blur que tenemos en iOS 17. También en la biblioteca de aplicaciones si deslizamos hacia abajo tenemos una nueva carpeta que aglutina todas las aplicaciones que hayamos ocultado en nuestra pantalla de inicio porque si en iOS 18 vamos a poder esconder aplicaciones. Nos vamos al centro de control y aquí podemos ver que el diseño ha cambiado por completo. Ahora contamos con botones redondeados, los módulos de conexiones ahora aparecen en modo de lista e incluso los iconos de la barra de brillo y de volumen aparecen coloreados. Pero la principal novedad al fin y al cabo es que es totalmente personalizable en cuanto a la ubicación y tamaño de los diferentes controles. También vamos a poder añadir muchos más controles desde el propio centro de control sin necesidad de irnos a los ajustes y en realidad todos los que hay en esta galería suponen ya una novedad con respecto a lo que teníamos en iOS 17. Y una vez estamos en la vista principal del centro de control, si deslizamos hacia abajo veremos pantallas dedicadas a las secciones música, casa y conexiones para que interactuar con esta sea mucho más cómodo. Nos vamos a la aplicación de teléfono. La app de teléfono ha añadido una nueva pestaña de buzón de voz en vivo para ver la transcripción en tiempo real si alguien nos deja un mensaje. Esto ya estaba en iOS 17 pero no en ciertos países como por ejemplo en España. La pestaña de recientes ha añadido un buscador que nos permitirá encontrar mejor una llamada concreta si nuestro historial es muy grande. Así que ya no vamos a tener que buscar entre un caos de llamadas. Nos vamos a la aplicación de música que también ha sufrido algunas modificaciones o algunos añadidos más bien. Bueno, por ejemplo cuando estamos dentro de una canción determinada, si bajamos un poquito vamos a ver sugerencias de otras canciones que podrían interesarnos en base al estilo de la canción que estamos viendo. Cuando estamos reproduciendo un tema musical, si nos vamos al modo de vista de cola de canciones, ahora podemos ver que los botones de aleatorio, repetir y en bucle han cobrado más protagonismo y así es mucho más fácil acceder a ellos. Nos vamos a Safari y aquí la vista de pestañas se ha modificado en iOS 18 reduciendo el tamaño de la ventana cuando tengamos una sola página abierta. Cuando abrimos varias la vista es igual, eso no ha cambiado. Otro cambio lo encontramos en la parte inferior. En iOS 18 han desaparecido los botones de página principal y navegación privada para dar paso a esta cosa que no sé muy bien cómo describirla. El cambio entre los diferentes modos de navegación sí que es más intuitivo en iOS 18 pudiendo deslizar desde el centro de la pantalla. En iOS 17 teníamos que hacerlo sí o sí desde la región de los botones. Incluso si en iOS 18 deslizamos hacia la izquierda, desde la página central, podremos crear un grupo de pestañas sin necesidad de hacerlo desde el botón inferior de las tres rayitas, que era como teníamos que hacerlo en iOS 17. En la barra de direcciones, cuando tenemos abierta una página, en iOS 18 se ha modificado el icono para acceder al modo de lector, a las extensiones, etc. También se ha simplificado bastante, ocultando el resto de opciones que tenemos en iOS 17 que ahora se encuentran, como digo, escondidas dentro del botón de los tres puntitos. Una vez dentro del modo de lector, la vista del menú en iOS 18 sí que cobra más protagonismo, haciéndose, pues bueno, como veis, bastante más grande. Nos vamos a la app de mensajes que, bueno, ha hecho algunas pequeñas modificaciones. Por ejemplo, cuando estemos escribiendo una conversación, veréis que en el teclado ahora aparece una letra A con varias líneas, que nos permite acceder a los estilos de escritura. Y es que, sí, en iOS 17 no podemos darle formato a nuestros textos, pero en iOS 18 vamos a poder escribir una frase y antes de enviarla, darle formato de negrita cursiva, tachado o subrayado a la frase completa o a palabras concretas. Lo mismo con los efectos sugeridos de la parte inferior, pudiendo elegir entre ocho diferentes y que verían nuestros contactos al recibirlos. Vamos a la aplicación de calendario, que también se ha actualizado. Ahora contamos con un nuevo botón en la parte superior para acceder a las diferentes vistas. En iOS 18, además del modo lista, se añade una que nos permite ver varios días e irnos desplazando por ellos. Si añadimos un evento, ahora en iOS 18 también podemos crear un recordatorio directamente desde el calendario gracias a la integración con este. Además, si le hemos puesto una hora concreta, lo veremos en nuestro calendario fijado, pudiendo marcarlo como completado directamente desde aquí. En la vista principal del día, ahora la fecha se separa más del módulo superior. Y además, los eventos de todo el día eliminan el reborde gris característico, entiendo que para simplificar la interfaz. La barrita roja que nos muestra la hora en la lista de eventos ahora tiene un marco rojo para destacar esta sobre el fondo blanco de la aplicación. En la vista de meses, en iOS 18 se muestran los colores de los diferentes calendarios que tenemos creados para poder diferenciar mejor cuando tenemos eventos de unos u otros. Además, aquí tenemos también diferentes vistas más allá de la lista que nos permite ver los eventos de una forma más compacta o más detallada, con una pequeña previsualización del título de este. Otros detalles de la vista de meses es que ahora este destaca en el módulo superior para hacer más sencillo comprender en qué mes tenemos la vista situada en este momento. Nos vamos a Apple TV. En el menú de nuestra cuenta vamos a poder ver el crédito acumulado debajo de nuestro nombre. Esto es muy útil si normalmente canjeáis tarjetas regalos de Apple por cantidades determinadas para comprar contenidos. Cuando reproducimos un contenido en Apple TV y le damos al icono de los tres puntitos, podemos ver que el botón de compartir, que en iOS 17 lo teníamos en esta zona, ahora se ha desplazado a la parte superior, al lado del botón de AirPlay. Dentro del mismo apartado podemos ver que la pestaña idiomas en iOS 17 ahora en iOS 18 se llama audio y que además de estos añade una opción para mejorar los diálogos. Nos vamos ahora a los ajustes y nada más abrirlos veremos que la región de nuestro Apple ID se ha simplificado, reduciendo el espacio ocupado por nuestro nombre y la descripción del apartado. Precisamente una vez dentro del apartado de nuestro Apple ID podemos ver cómo se han reorganizado algunos botones, como el de familia que se desplazó de lugar. Y también se ha añadido un acceso rápido a todas las apps y sitios web a los que hemos accedido usando un inicio de sesión con Apple. Si nos metemos dentro del menú de iCloud en iOS 18 vemos que se ha reorganizado toda esta página. Empecemos con la barra de almacenamiento, la cual ahora nos mostrará porcentajes del consumo de espacio de diferentes servicios y apps. Además que se ve con un look bastante diferente. Además si pinchamos luego dentro de cualquier aplicación dentro de este ranking veréis que ahora nos muestra más detalles sobre el almacenamiento que nos está consumiendo. Si volvemos a la página de iCloud podremos ver cómo las apps que usan iCloud ahora también tienen una vista más detallada mostrándonos en un primer vistazo el espacio consumido. Y por último en esta nueva página de iCloud se muestran mejor todas las opciones relativas a los beneficios de iCloud Plus. Volvemos a la página principal de los ajustes y si tocamos en la barra del buscador, ahora con iOS 18 podremos ver una serie de sugerencias en la parte superior, además de un historial de las últimas páginas que hemos abierto dentro de estos. Los ajustes de Wi-Fi, Bluetooth, datos móviles y punto de acceso personal ahora cuentan con encabezados en la parte superior que describen mejor la función de estos. Además el icono de batería es mucho más accesible y se ha resituado justo al lado de estos, aunque, no sé, honestamente creo que no pega mucho en mitad de los ajustes de las conexiones. Dentro de los ajustes de batería se ha modificado el menú de optimización de carga que ahora se llama cargando y que nos permite, además de activar la carga optimizada, fijar un límite de carga mucho más específico. En iOS 17 era el 80% pero con iOS 18 podemos fijarlo al 95%, 90% y 85%. Volvemos a la página principal de los ajustes y aquí vemos como en general ahora con iOS 18 se ha reorganizado todo, por ejemplo los ajustes de sonido y notificaciones se han desplazado más abajo y ahora se ha dado más prioridad a los ajustes relacionados con funciones del sistema. Incluso dentro de esto se ha separado el de buscar que en iOS 17 se encontraba dentro de Siri y el de cámara que estaba mezclado dentro de los ajustes del resto de apps. El ajuste de general cuenta ahora con un encabezado descriptivo y además se han añadido iconos justo al principio de cada apartado para poder identificarlos mejor. La novedad principal dentro de este apartado de general es que se han incluido aquí los ajustes de autorrelleno y contraseñas. Ahora os comentaré pero iOS 18 cuenta con una app de llavero independiente y este apartado concreto se encontraba dentro de las opciones de llavero de contraseñas que teníamos en los ajustes de iOS 17. Dentro de los ajustes de accesibilidad tenemos algunas opciones nuevas además de su correspondiente encabezado descriptivo y algunos iconos que se han rediseñado en forma y color ahora contamos con opciones nuevas como por ejemplo seguimiento ocular y atajos de voz. De todos modos de esto os hablaré más adelante en un vídeo aparte. Volvemos a la pantalla de ajustes y bueno si nos fijamos algunos iconos han cambiado como el de pantalla de inicio y biblioteca de apps pero por dentro la mayoría de opciones son las mismas. En donde encontré algunas diferencias son en Siri que ahora agrupa todas las apps con acceso dentro de una carpeta de apps. Emergencia SOS que ahora cuenta con una opción para llamar discretamente que no teníamos en iOS 17.5.1. Y privacidad que ahora está reorganizado separando las apps de las funciones del sistema. Y además se añadió un icono a los menús de análisis, publicidad, informe de privacidad de apps y modo de aislamiento. El último cambio destacable en los ajustes lo vemos al llegar al final de la lista de estos y es que Apple ha decidido agregar los ajustes de nuestras apps dentro de una carpeta organizada por orden alfabético en vez de mostrarlos en forma de lista interminable. En la App Store el único cambio reseñable lo encontramos dentro del apartado de nuestra cuenta ya que al igual que en Apple TV podemos ver el crédito que tenemos disponible y además han añadido el icono al menú del Game Center. Nos vamos a la calculadora y es que en iOS 18 ha dado un paso hacia adelante. Ahora cuenta con un botón que nos permite alternar entre la calculadora básica, una calculadora científica, notas matemáticas por si queremos dibujar las operaciones y un conversor de ISAS bastante completo. Todo esto de todos modos lo mostré en mi vídeo review de iOS 18 tras 24 horas de uso. Como os decía ahora contamos con una nueva App de contraseñas que organiza precisamente todas estas de forma independiente a los ajustes. Además lo hace mucho mejor añadiendo filtros de llaves de acceso, códigos de verificación y contraseñas Wi-Fi. La aplicación de traducir no ha cambiado por dentro pero sí cuenta ahora con un nuevo icono más elegante. La aplicación de fitness ahora nos muestra una vista de resumen mucho más personalizable pudiendo editar las vistas actuales para eliminar o añadir las que nos interesen. Además tenemos también un nuevo botón que nos permite acceder a todas las categorías en una lista organizada y acceder rápidamente a todas esas secciones. Vamos con la aplicación de fotos en la que no me voy a parar mucho porque la mostré con detalle en mi vídeo anterior pero a resumidas cuentas podemos apreciar como en iOS 18 se han eliminado los menú inferiores para centralizar todo en una sola página que podemos scrollear para ver todas sus secciones. Además desde el botón de la parte inferior podremos personalizar la apariencia de la app por si queremos hacerla más simple eliminando secciones o reorganizándola de otra forma. En la app de mapas la primera página se ha modificado un poco cambiando la pestaña de favoritos que ahora se llama biblioteca e incluyendo dentro de esta las guías que en iOS 17 tenían su sección independiente. Y si tocamos en nuestra foto de perfil veremos que las opciones disponibles son muy similares salvando que han eliminado los favoritos. Nos vamos a la app de notas y aquí la principal novedad es que ahora contamos con notas matemáticas que podremos dibujar en la pantalla y de forma automática nos ofrecerán un resultado. Además las notas que realicemos se filtrarán en una categoría específica dentro de la página principal de la app. Ahora en iOS 18 también vamos a poder contraer los encabezados de nuestras notas por si bueno pues se vuelven muy densos podamos minimizar las distracciones. Y también a la hora de escribir una nota contamos con una nueva herramienta de subrayado para poder remarcar frases o palabras concretas en diferentes colores. También la aplicación de podcast se ha modificado no en cuanto a interfaz pero si en cuanto a animaciones. Por ejemplo ahora contamos con una animación nueva cuando pulsamos en cualquier programa de nuestra biblioteca o en el explorador al pinchar en cualquier encabezado o programa. Nos vamos a la app de tiempo y aquí hay que coger la lupa para ver algunos cambios pero también ha sufrido algunos. Por ejemplo se han organizado elementos de la interfaz como el de sensación térmica, índice ultravioleta y puesta de sol. También además ahora si pinchamos en la previsión de un día concreto veremos como los filtros se han simplificado un poco incluyendo el de sensación térmica dentro del de condiciones. Y ya estaría amigos, espero que el vídeo os haya gustado dejadme en vuestros comentarios vuestras opiniones sobre iOS 18 y os recomiendo ver estos vídeos para seguir complementando toda la información sobre las novedades que presentó Apple en su Worldwide Developers Conference 2024. Nos vemos con más dentro de pocas horas porque ya sabéis somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. Chao. Chao.